En Zacatecas, cuatro personas de origen colombiano murieron en la carretera Zacatecas-Coahuila a la altura del municipio de Villa de Cos. Tras un ataque armado en contra del vehículo en el que viajaban, dos personas más quedaron heridas de bala y fueron trasladadas a un hospital. De acuerdo con las autoridades, todo pasó cuando sujetos armados desmarcaron el alto, por lo que el conductor decidió acelerar, intentando huir, pero delincuentes abrieron fuego en contra del vehículo.